Vámonos con Odebrecht, porque la Fiscalía de Perú ha recibido un legajo de documentos de 334 páginas por parte de los investigadores de Brasil, nuevos codinomes entre los países que aparecen con pagos en el Departamento de Operaciones Estructuradas, o sea, donde Odebrecht ha dicho y confesado que ellos entregaban los sobornos a través de esas cuentas, ahí aparece República Dominicana. Hablamos de 112 codinomes nuevos entre varios países, incluyéndonos a nosotros, que están en manos de la Fiscalía de Perú, que fueron proporcionados por la Fiscalía de Brasil y que pudieran, a solicitud de los dominicanos, de los investigadores, también estar en sus manos. Sí, y esto pone la cancha y la bola en el Ministerio Público de República Dominicana. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros estamos aquí con esto calientito, son 334 páginas, no hemos tenido el tiempo, tenemos todos estos papeles acá acabados de imprimir, pero realmente... Calientitos todavía. Realmente, 334 páginas, es imposible dar cuenta con exactitud de su contenido. Ahí hay pagos, sobrenombres o nombres en clave, por ejemplo, está Icuito, Sortifruti, Marista, Sundae, Seguridad, Opera, Antena, Boxer, Colombia, ¿me explico? Sí, exactamente. Esto está en portugués. Hay información que vincula incluso a agentes de seguridad, como la Policía Nacional, que recibieron hasta... Sí, su regalito. De varios países. Su regalito, sí, de varios países. No estamos diciendo que República Dominicana. Perú, República Dominicana. De varios países. O sea, hay informaciones que son generales, pero en las próximas horas, todas estas informaciones se irán dando, porque son noticias en proceso. Ana y Rosa, pero también esto es una muestra de que el que persevera alcanza y el que tiene la intención de investigar, investiga, porque esto no es nuevo. Recordemos que Perú es el país fuera de Brasil, es el único país que se ha llevado a cabo estos procesos judiciales que han involucrado, de hecho, más de 100 personalidades, incluidos políticos. Recordemos que varios de los expresidentes peruanos han sido ya procesados por estos casos. Hubo un suicidio en el caso de Alan García. Y también está Alejandro Toledo, que está solicitado en extradición. Y ya un juez estadounidense autorizó la extradición de Toledo a Perú y están en ese proceso. Pero, además, estos documentos no llegaron de la nada. Estos fueron solicitados por el fiscal José Domingo Pérez de Perú en abril del 2018. Tardaron en llegar, es cierto. Tres años, tres años, tres años. La pregunta es, nosotros, nuestra fiscalía, nuestra Procuraduría General de la República, ¿cuándo los va a solicitar? Oye, ahora, bueno, tenemos esta información que está publicando un portal de periodistas de investigación en Perú. Bueno, el Ministerio Público Dominicano podría tomar estos documentos como un paso inicial y comenzar el proceso para solicitar... Sí, pero es seguro que se lo daría mucho más rápido, porque ya no hay que recopilar la información. Está recopilada. Sí. Lo que tiene que hacer la diligencia, incluso se la pueden pedir directamente a Brasil y ya está recopilada. Por ejemplo, me llama la atención, Ana Ezequiel, el gato Lele. Hay aquí un sobrenombre, codinome, nombre en clave, el gato Lele, el surfista, el surfista. También está el brother, el campanita. En noticiassin.com, ustedes pueden encontrar ampliada esta información, nueva información sobre el caso Odebrecht, más codinomes, 334 páginas con 112 sobrenombres, entre los cuales hay pagos de esos sobrenombres a través del Departamento de Operaciones Estructuradas a República Dominicana. Lo que está claro, Rosa y Ezequiel, es que hasta el 2020, mientras Jean Alain Rodríguez estuvo ahí, a ese no le interesaba saber nada. No se tramitó nada para la República Dominicana acabar con esa impunidad, acabar con esa corrupción desde el mismo Estado. Pero lo interesante sería saber qué exactamente ha solicitado el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público actual, que está desde agosto, tampoco ha ido a Brasil. Tampoco ha ido a Brasil, ni tampoco, que uno sepa, ha develado información alguna sobre los codinomes en República Dominicana, que fue una investigación periodística que lleva varios, más de un año. Sí, ojo. Dos años. Sí, pero ojo, Rosa. Acuérdate que el mismo Ministerio Público de República Dominicana, el actual, ha dicho que tiene Odebrecht 2.0. Entonces se supone, y conociendo los antecedentes, el Ministerio Público sabemos que se toma su tiempo para no errar, para no crear desconfianza, para siempre ser certero. Pero pudieron haber robustecido el expediente de Odebrecht con esos codinomes y no hicieron la diligencia. Y tuvieron un año para hacerlo. También ahí faltó voluntad, porque pudieron esos codinomes en el expediente actual revelar algún vínculo, si lo existe, y no lo hizo la Procuraduría actual, tampoco. Bueno, porque recuerda que ya el expediente estaba... Pero se podía agregar, dijo Rosalía el lunes. Se podían agregar, pero también ellos corrían el peligro de incluir pruebas que ya no podían usar en el expediente 2.0. Así que quizás por prudencia lo hicieron de esa manera para no quemar esas pruebas, no quemar testigos, no quemar posibles. Con la cantidad de casos que tiene ese Ministerio Público en sus manos, simultáneamente, al mismo tiempo, wow, es muy, muy difícil. Pero confiamos, confiamos que si ya anunciaron que tienen Odebrecht 2.0, algo se está cocinando, Rosa. Y esperamos... Yo sé cómo es santo Tomás. Que está... Bueno, pero vamos a tener fe. Vamos a tener fe, yo la tengo por lo menos en esta circunstancia, en este... Muy flojo con el caso de Odebrecht y las pocas diligencias que hicieron durante un año. Bueno, esto va a ayudar a empujar y va a recibir presión de la ciudadanía, no solamente de los medios de comunicación. Claro, algo podrá salir de aquí, recordemos, estos documentos que están ya publicados y que se están también publicando en nuestro portado de noticias SIN.com, abarcan las investigaciones, abarcan los codinomes, los pagos clandestinos que hacía Odebrecht en Perú desde 2004 al 2011, durante los periodos de gobierno de Alejandro Toledo y Alan García. Es decir, esto nos da ejemplos de cómo las autoridades dominicanas también podrían actuar si lo quisieran. En el caso de nosotros, Leonel Fernández. Desde Hipólito Mejía, porque... No, porque dice 2004, bueno, de 2004, por supuesto, estos codinomes podrían darnos algunos elementos para que la Fiscalía Dominicana investigue. Sí, sí, y también, ¿qué fue lo que pasó en República Dominicana a partir del 2014? Claro, eso queda pendiente. Con la planta Punta Catalina, exactamente. Aquí, en esa investigación periodística también, porque hay una investigación periodística con relación a esos documentos que le llegaron a la Fiscalía de Perú, también hay montos, hay facturas o más bien como el rastro que queda cuando se hacen las transacciones digitales y ustedes pueden ampliar esta información. Accedan a nuestro portal, noticiassin.com. Ahí está Don Bernardo. Don Bernardo, cuéntenos ustedes qué será su comentario del día de hoy. Gracias por esperar esos minutos extra que nos hemos tomado aquí.